¡Hola amigos! Soy Manuel Guillén, bienvenidos a nuestro canal de chingones, chingones, espero que estén viendo una semana muy chingona Tenemos Adiós de Everglow No sé cuánto tiempo llevan pidiéndome esta canción, esta reacción, finalmente aquí la tenemos Y pronto viene también Helicopter de CLC, también me la han pedido un chingo Pero sin más, por el momento me presento una vez más para todos los nuevos Mi nombre es Manuel Guillén, soy productor musical y creador de contenido digital Puedes encontrarme en Spotify como Manuel Guillén Escuchar mis canciones y seguirme si te gusta lo que escuchas por allá Y también te invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentras en Instagram como Manuel Guillén Music Y en Twitter como Manuel Guillén de R Adiós de Everglow y comenzamos Creo que hasta ahorita lo que me gusta más que escuchar de Everglow es la vida Pero, a escuchar esto ¿Cómo parecieron las bailarinas en el fondo? ¿Los leido wey? Ahora hay coro Y ese synth como super brillante Coro Que pedo Ahí fue la 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 en lugar de Ok, eso fue el coro de Adiós Me esperaba como algo un poquito diferente Esto fue super electro, me sentía literalmente en un rave Me sentía, o sea, esperaba más bien algo más como melódico Pero, me gusta cuando no me dan lo que espero Entonces, joya Me gusta mucho el build up que hicieron para llegar al coro Y también el verso Creo que el verso y el precoro incluso los disfruté más que el coro Pero, el coro no, o sea, eso no le quita lo bueno al coro Y vamos a seguirle con la canción que teníamos de nuevo Este como beat de trap Y a darle Súper enérgica la canción, eh Y la estética del video de nuevo, o sea Coreografía, los colores Cómo tenemos este contraste entre Las imágenes súper claras, limpias, blancas, como ahí Esta pequeña percusión en el fondo No es cierto, mentira, eh Mentira, ya me gustó más el coro Y cómo rebota el aero, wey Uh, doble coro Con horns de fondo Wow, qué rola, eh De nuevo, no quito de su lugar a Larida Larida sigue siendo mi canción favorita de Everglow Pero, qué buena canción, eh O sea, adiós, realmente creo que no esperaba esto Fue muy diferente de como esperaba Y de nuevo, les digo No tiene nada malo esperar algo de una canción Y que te den completamente lo contrario Creo que es hasta mejor Porque te, sí, o sea Te dan cosas que no querías Que no sabías Que requerías de una canción O que deseabas de una canción Y eso siempre No sé Siempre me ha gustado un chingo Muy buena canción de nuevo Adiós De Everglow Les decía Súper enérgica Súper, no sé O sea, muy marcada En cuanto al beat En cuanto No hay como mucho cambio O mucha variación En cuanto a los ritmos Eh, como hay en muchas otras canciones Incluso de Everglow Ya escuchamos Eh, Larida Eh, tenemos otra hace poquito Creo que fue Ahorita las digo Déjenme busco Ahorita las digo Si no me equivoco Bon Bon Chocolate Si era de ellas Ah, Everglow También escuchamos ya Dun Dun Y nos falta Bon Bon Chocolate También de ellas No sé qué tal este Pero hasta el momento Mi favorita es Larida Pero sí Sin más por el momento Espero que les haya gustado La canción Espero que les haya gustado El video Les Los leo en comentarios Aquí abajito Para los recomendados Los leo en comentarios Aquí abajito Para sus recomendaciones Les mando un beso Un abrazo Un chingo Un chingo Y nada más chico Adiós Bye Adiós ¡Suscríbete!